Acabe de que muchos padres de familia hacen un gran esfuerzo para poder dar una buena educación a sus hijos y en este segmento económico vamos a hablar precisamente sobre este tema, ¿no? ¿Es suficiente el apoyo de los padres para asegurar una buena educación de sus hijos? Saludamos a Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, que nos trae el comentario de Economía. ¿Cómo estás, Mónica? Buenos días. Muy buenos días, Mabel. Muy buenos días, Jorge. Sí, vamos a hablar sobre este tema y quiero empezar con una pregunta para que todos nos pongamos a reflexionar un poco. ¿Para qué estudiamos? ¿Para qué cosa es lo que buscamos cuando mandamos a nuestros hijos al colegio? En teoría lo que todos buscamos es que tengan una mejor vida, ¿no? Nosotros mismos tener una mejor vida, que podamos vivir plenamente, desarrollarnos plenamente. Y eso creo que es bien importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces nos olvidamos, hacemos las cosas en automático y nos olvidamos para qué. Pero a nivel de país, la educación es súper importante, porque no solo genera mejores ciudadanos, sino es algo que quiero compartir con ustedes, que los especialistas en educación suelen decir. La educación es como una aplanadora de oportunidades. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que nacen con algunos recursos más, algunos recursos menos, y la idea es que si hay un buen sistema educativo, una buena educación, esas oportunidades se aplanan. El campo empieza disparejo y aplanamos el campo de oportunidades. Para eso sirve la educación. ¿Alguna vez han puesto a pensar en la educación de esa forma? Entonces, ahora, justamente lo que dice Jorge es, bueno, ¿qué se necesita para tener una buena educación? El apoyo de los padres, ¿qué más se necesita? Entonces, básicamente se necesita que haya, a nivel de escuela y a nivel del mismo estudiante, que hayan buenas condiciones. A nivel del mismo estudiante está justamente lo que Jorge nos comentaba, el apoyo de los padres. Lo que se necesita, digamos, a nivel del mismo estudiante son las capacidades que cada uno puede tener, pero es muy importante la relación que pueda tener y este apoyo que le puedan dar los padres. De hecho, no sé si saben, pero en el 2018 se hizo una encuesta a nivel global sobre este tema de la relación de los padres con la educación. Y en Perú es uno de los países en el mundo donde los padres le dedican más horas a ayudar a sus hijos con las tareas, unas siete horas a la semana. Somos de los que más, repito, de los países en el mundo en los que los padres más apoyan a sus hijos con las tareas, por ejemplo, ¿no? Pero al final, eso no está necesariamente teniendo los mejores resultados, porque no es que tengamos la mejor educación. De hecho, en las pruebas PISA siempre salimos en los últimos puestos. Entonces, ¿qué está faltando ahí? Ahí tenemos que ponernos a pensar en el otro punto, que es las condiciones del colegio. Hay un buen profesor, el colegio tiene adecuada infraestructura, tiene los materiales para trabajar. Entonces, si no cuenta con eso, a pesar de que el padre pueda ayudar mucho, o el padre, madre, los acompañantes en el hogar puedan apoyar mucho, si no hay unas buenas condiciones en el colegio, lamentablemente no se va a tener una buena educación. De hecho, hay un estudio que se hizo recientemente, este mismo año ha salido publicado, en el cual se señala que cuando hay un niño que tiene en sus padres, lo apoyan más, que son padres que aspiran a que su hijo le vaya mejor en el colegio, que tienen la educación muy fuerte, como una meta muy fuerte, les va un poquito mejor que a sus compañeros, si es que el colegio no es muy bueno. Es decir, los profesores no están tan motivados, no hay tan buena infraestructura. Pero ese apoyo de los padres en un colegio bueno significa 25% más de rendimiento académico, o sea, les va muchísimo mejor a esos niños. Mónica. Entonces, un padre se puede esforzar mucho, sí, Mabel, pero a veces no es suficiente. Este apoyo de los padres solo se traduce en el acompañamiento, en las tareas, porque también podría pensar que darles un ambiente armonioso, ¿no? Una estructura familiar, así sea de la madre, o el monoparental, sin violencia, sin... O sea, que no sea una familia disfuncional, me refiero, ¿no? Que no haya violencia. ¿Ese ambiente también le da seguridad al niño para que sea un mejor estudiante? Sí, de hecho hay un estudio que, bueno, recientemente todavía no han terminado de hacer todas las corridas, pero lo que ha encontrado preliminarmente es que de todas las actividades que un padre puede hacer con sus hijos para apoyarlo en sus estudios, apoyarlo en su desarrollo, cenar con él o almorzar con él todos los días es lo que más ayuda. O sea, esa sensación de familiaridad, de estar juntos, de acompañarse, es incluso más fuerte que ayudarlos con las tareas, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que más mejora el rendimiento de los estudiantes. Entonces, efectivamente, Mabel, lo que tú señalas es ese ambiente es muy importante. Sí, no se vayan a sentir mal algunos padres que, la verdad, no podemos, por ejemplo, acompañarlos en matemáticas, ¿no? A mí me ponen los problemas de matemáticas de mi hija de, no sé, de secundaria, y yo, la verdad, no la puedo ayudar en eso, ¿no? Y algunos padres tienen que trabajar muchísimo, que son la gran mayoría, y no tienen tiempo tampoco de sentarse a hacer las tareas, pero esos momentos pequeños, ¿no? Que les sobra, que le pueden robar al día. Que se sienten ahí acompañados. Exactamente. Gracias, Mónica, gracias por esos consejos que nos quedan a los padres. Entonces, un abrazo muy fuerte. Son las 6 de la mañana con 58 minutos.